La vocera del directorio estadal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en portuguesa, María Teresa Espinosa, expresa que los revolucionarios debemos estar alertas para entender lo que ocurre en Honduras y su significación para el proceso de liberación de los pueblos de América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de imperialismo no estamos hablando de Barack Obama. No es Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, la expresión del imperialismo a nivel mundial. Análisis hay de sobra, según los cuales, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos no es más que una figura política y jurídica que encabeza un gobierno, pero que el imperialismo como construcción política, económica y social va más allá de esa figura de Barack Obama y tiene que ver con los intereses económicos, con los grandes poderios políticos financieros que están detrás de bastidores y que no son precisamente los que nosotros podemos ver en este momento, tan es así que ni siquiera la oligarquía hondureña en este momento se ha puesto en evidencia, se esconde atrás el gorilajo de los militares que han atacado al pueblo hondureño con el golpe. Espinosa explica que se debe estar atentos a las acciones que pudieran darse en América Latina y el Caribe en los próximos meses.